Hola que tal amigos de Autocosmos, bienvenidos, soy Rubén Ollo, estamos en Munich en Alemania y venimos a conocer la totalmente nueva Audi Q3 2020, un producto que estrena plataforma y también la primera vez que nos toca manejar el motor TSI de 1.5 litros, la nueva generación y que obviamente va a ir reemplazando en la gama al 1.4, ¿por qué no me acompañas a conocerme? A simple vista, la segunda generación de la Audi Q3 luce mucho más agresiva y deportiva que su predecesora. Destaca la parrilla octagonal con marco bastante grueso, muy en sintonía con el estilo de sus hermanas mayores Q7 y Q8. Los trazos en general son mucho más marcados, particularmente la línea de hombro que nace en los faros. Pasa por las salpicaderas, cae un poco en las puertas y vuelve a elevarse hacia la parte trasera, lo que genera un efecto de robustez. Las luces diurnas por su parte son de LED, tienen un diseño que asemeja a una flecha y ese mismo patrón se vuelve intermitente y cambia a color ámbar al accionar las direccionales o luces de emergencia. Evidentemente, la renovada Q3 creció en todas las medidas con respecto a su predecesora. Ahora mide 4,484 milímetros de largo, 1,849 milímetros de ancho y 1,856 milímetros de alto. Por su parte, la distancia entre ejes es de 2,680 milímetros, es decir, 77 milímetros más que antes. Pues bien, ya aquí en el interior notamos ese lenguaje de diseño que la marca ha ido imprimiendo sus nuevos modelos, ¿a qué me refiero? Perfiles angulosos, líneas muy rectas, pero en lo general la verdad es que se percibe todo de muy buena factura, se ve muy bien. Este por ejemplo acabado aquí como de alcántara, la verdad es que me gusta muchísimo, se ve muy muy bien, como que le da algo de frescura que por lo general vemos aquí aplicaciones pues que pretenden ser madera o alguna aplicación que parece aluminio o fibra de carbono. No, aquí es una aplicación como de alcántara que la verdad se ve muy bien, este plástico suave al tacto, está también bueno. Y luego, bueno, tenemos también este tema de superficies en negro piano aquí en la periferia de la pantalla de infoentretenimiento que es muy grande, una resolución increíble. La cámara tiene una resolución también muy muy buena y luego acá pues en el clúster de instrumentos también tenemos este fantástico virtual cockpit de 12 pulgadas que tiene una resolución impresionante. Desde mi punto de vista no hay un sistema de infoentretenimiento mejor logrado que el de Audi. ¿Por qué? Porque integra de una manera espectacular este tema de los mapas en tercera dimensión de Google Earth, es muy muy fácil de utilizar. Obviamente estamos también utilizando un vehículo que está completamente conectado, entonces tienes alertas de tráfico, las búsquedas por plataforma de Google que son muy orgánicas, muy fáciles de utilizar. En cuanto al equipamiento, la verdad es que no falta nada. Tenemos climatizador automático de dos zonas, un volante multifunción forrado en cuero, paletas de cambio aquí atrás del volante. Esta botonera que de alguna forma se parece a lo que hemos visto también en A5, en A4, que parecen switches más que botones, se ven bonitos. Aquí tenemos los modos de manejo, los flashers, el asistente de estacionamiento y diversas funciones. Obviamente cargador por inducción, puerto USB, puerto USB-C, un portavasos doble, están de buen tamaño. Acá tenemos este reposabrazos central con pespuntes bonito, un espacio de buen tamaño también acá. Los asientos están increíbles acá con buena sujección lateral, pero además pespuntes también en color café. Y nuevamente esta aplicación alcántara que vayamos acá en el tablero se repite aquí en los costados de los asientos. En lo general la atmósfera aquí adentro es fantástica, la verdad me gusta muchísimo. Y en cuanto al espacio interior se siente mucho menos encierro que antes, la verdad es que es mucho más cómodo que antes. Un detalle que me gustó muchísimo es esta plaqueta que tenemos aquí como en aluminio y que tiene el emblema de los cuatro aros. Se ilumina por detrás cuando el vehículo está iluminado con las luces de noche. Se ve padrísimo, es un detalle muy bonito. Y pues en lo general en cuanto a equipamiento, como te decía, no falta nada, ergonomía muy buena y pues muy como nos tiene acostumbrados la marca. Y aquí en el asiento trasero, como puedes ver, el espacio es mucho mejor que antes. Puedo meter los pies muy bien debajo del asiento. La distancia contra aquí el respaldo, las rodillas, está muy muy bien. Este asiento está colocado en mi posición de manejo y como puedes ver la verdad es que quepo perfecto. No sé si tres adultos de talla mediana podrían viajar aquí atrás, no lo creo. La anchura del vehículo es un coche compacto al final, entonces dos adultos van a viajar excelente. Ya un tercero aquí pues puede ir, pero no va a ir lo más cómodo. En cuanto a amenidades, pues revisteros, salidas de aire para los pasajeros traseros, muy bien ahí. Dos puertos USB, más aquí un puerto de carga tradicional de 12 voltios. Congruencia de materiales con respecto de lo que vemos adelante, excelente. Por ejemplo, nuevamente estas aplicaciones de alcántara aquí abajo del reposabrazos de la puerta. La manija, está muy bien. Aquí la agarradera para abrir la puerta también está bien lograda. Tenemos además, pues obviamente, esta agarradera adicional, lucecitas de LED y un reposabrazo central con un portavasos doble. Uno de los aspectos más destacados es la practicidad y flexibilidad que ofrece el interior. La capacidad de cajuela va desde 530 litros hasta unos nada despreciables, 1525 litros con los abatidos. Bueno, amigo de Autocosmos, ya me encuentro tras el volante de la Audi Q3 2020 y para hacer esta evaluación me acompaña un muy buen amigo, muy respetado por todos ustedes, Sergio Oliveira. Bienvenido, Sergio. Hola, Rubén. Hola, amigos. Vamos a hacer una dinámica un poquito distinta, Sergio. Ya la manejamos durante cientos y cientos de kilómetros. ¿Qué te pareció? Mira, yo creo que es una magnífica evolución sobre la Q3 anterior, que estrena plataforma, es decir, la Q3 nunca había usado esta plataforma MQB, ahora la usa, es una mucho mejor plataforma. De hecho, se tardó muchísimo en evolucionar la plataforma MQB, mucho. Y esta es una mucho mejor plataforma que la anterior, pues la camioneta se siente más sólida, más estable, el manejo es más agradable. El nivel de acabados es también mejor, no dramáticamente mejor que la anterior, pero es mejor. Ahora, dinámicamente usamos también, yo creo que es la primera vez, Rubén, que ambos manejamos el motor 1.5 turbo de Volkswagen. Sí, nos lo habían platicado muchísimo. Acuérdense, amigos, que la estrategia de motoras de Volkswagen cambió, o se supone que iba a cambiar, y desaparecerían el 1.2 TSI y el 1.4 TSI, que es el que usa, por ejemplo, Jetta y que conocemos un montón de tiempo. Y tendríamos ahora un 3 cilindros de un litro TSI, que es el que no eres fan, y tendríamos ahora un 1.5 litros turbo. Algo pasó, que se fue retrasando, se fue retrasando, y este anuncio que te estoy diciendo tiene no sé cuántos años, Sergiño, pero no nos había tocado. Sí, no nos había tocado, y finalmente nos toca. Es un motor que me parece mejor que el anterior. Este reemplaza el 1.4 TSI para ser más claro. Así es, y es un motor mejor que ese. Tiene mucho menos turbo lag, la potencia es la misma, son 150 caballos. Sí, 184 libras de torque, exactamente lo mismo. No tiene, no se siente mucho más enjundioso. No, nada de eso es muy superior al anterior. Ni siquiera el consumo es tan superior. En autopista nos dio 11.3 kilómetros por litro, lo que no es ninguna maravilla, tampoco está mal. Ahora sí veníamos muy duros. En buenas partes veníamos muy duros, la gran mayoría veníamos por exceso de obras en la carretera, veníamos más o menos tranquilos. Pero es una camioneta que yo sigo sintiendo no tan buena como algunas de sus rivales, en especial la Volvo XC40, que me parece la mejor del segmento dinámicamente hablando. Necesitaría manejar esta camioneta junto con la X1 para entender, para ver cuál de las dos sería, digamos, un superior. Yo lo que quiero hablar ahora, o la opinión que les quiero dar, es dinámicamente hablando. Y creo que ese dinamismo mejora en términos de turbo lag con este motor. Se nota muchísimo menos que el 1.4 que estaba antes en la Q3. y la caja sigue siendo la misma, la suspensión evoluciona algo, pero sigo sintiendo que es un golf sote, un golf alto, que la altura le quita algo de agilidad a la camioneta. Entonces, digamos, es mucho mejor, sí, pero no me parece que sea la mejor del segmento. Ahora, ustedes están en Autocosmos, ustedes siguen a Rubén y ¿quieren escuchar la opinión de Rubén? Yo creo que sí, quieren escuchar tu opinión. Sí, pero para eso van a tener que ir a mi canal. Entonces, entren ahí en mis redes, en Sergio Oliveira Autos y pueden ver eso tanto en YouTube como en Facebook. Y ahí van a encontrar lo que piensa Rubén sobre la nueva Q3, dinámicamente hablando. Así es. Gracias, Sergio. A ti. Adiós. Además de los elementos obligados como bolsas de aire, ABS o ESP, la nueva Audi Q3 incorpora asistencias a la conducción como la alerta de colisión frontal con frenado de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo con Traffic Jam Assist, asistente de estacionamiento y cámara de 360 grados. Pues bien, amigo de Autocosmos, esta fue la nueva Audi Q3 2020 que llega a inicios del año que viene. Mi nombre otra vez es Rubén Hoyos. Muchas gracias por ver nuestros videos. Si te gustó, dale like, comparte, comenta, sabes que siempre contestamos y yo te veo hasta la otra. Adiós.